Venga, adelante, actúe, por favor. Pues, Toni, una cosa. ¿Tú crees que es posible influir en lo que la gente va a pensar del modo del que vas vestido, de las cosas que dices y esto? ¿Crees que es posible? Sí. ¿Sí? En realidad sí que es posible. Vamos a hacer un pequeño experimento hoy. Y tengo aquí unos cuantos pañuelos de colores distintos. Así tenemos, pues, amarillo, azul, naranja, blanco, etc. Me gustaría simplemente... Mire, señor Estrada, puede poner la mano, coger uno así rápidamente. Perfecto, uno, así, perfecto. El pañuelo rojo. Y, por ejemplo, mira, puedes, Dani, coger tú rápidamente también uno. Por aquí, sí. Sí, sin mirar, así. Perfecto. El verde. Tenemos el rojo, tenemos el verde. De momento, nada más que eso. Y, además, me gustaría hacer otra cosa porque tengo un papel. Me gustaría dártelo, Toni, y que tú seleccionaras una persona del público, más o menos al azar, lanzando el papel o dándoselo, lo que tú quieras. ¿Vale? ¡Ay! ¿Así? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo te llamas? Le paso el micro. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia. No habíamos hablado antes, ¿verdad? No. Vale. Patricia, me gustaría ahora que llore así y después de hacer así, tú digas el primer color que te pase por la cabeza, ¿vale? Azul. Azul. ¿Habíamos hablado antes? ¿No? No habíamos hablado, no te había dicho que dijeras azul. Tampoco el señor Estrada ha cogido el rojo, Dani ha cogido el verde y tú has dicho azul. ¿Puedes abrir el papel? La cámara, por favor, así, un plano del papel. Porque despacio abre el papel, porque hay una cosa escrita. Azul. Muéstralo así en la cámara, que se vea bien. Azul. Coge el micro, porque te pediré otra cosa más, ¿vale? Mira, tenemos aquí tres sillas, el uno, el dos, el tres, ¿vale? Simplemente me gustaría que dijeras ahora un número, el uno, el dos o el tres. El dos. El dos. Sí. Venga, Patricia. Completamente libre, ¿verdad? Sí. Dos. Es curioso, porque debajo del dos, he puesto, escoge esta. Ya, 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 pero la gente no aplaude, porque dice, ¿qué pasaría si hubiera escogido el uno? Pues bueno, en el uno he puesto, escoge la dos. Y porque en la tres, he puesto, escoge la dos. ¡Bravo! Venga, Toni, te he dicho al principio que se podía influir de la forma de hablar, de la forma de vestir, y es que, señor Estrada, rojo, Dani, verde, y yo antes, hoy me he vestido un poco raro, tenemos rojo con rojo y verde con verde. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias!